Más de 400 páginas y 2.000 casos Señores de las Fuerzas Armadas, yo como ustedes. Recientemente la ONU hizo público un informe, un informe de violación de los derechos humanos. Más de 400 páginas y 2.000 casos fueron analizados. Muchos de ellos civiles, con un gran número también de oficiales militares. O sea, compañeros de ustedes, compañeros que fueron perseguidos, detenidos, torturados o asesinados, como el caso del Capitán Albozta Arema. Al final, algunos de esos casos tienen que ver con gente que se rebeló contra el régimen. Otros sencillamente fue porque les tocó, como les puede tocar a cualquiera de ustedes. Más allá de lo que sufre el individuo que es detenido, es lo que vive la familia. Se lo dice a una persona que durante 15 años vivió en carne propia con la familia, lo que es ser un perseguido y un detenido del régimen de Hugo Chávez Nicolamado. Vean el informe, analícenlo y vean para quién trabaja. ¡Gracias! ¡Gracias!